Pasa premia tu casa, regalando 200 premiazos y 2 automóviles. Para mamás 100 electrodomésticos, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, cocinas. Para papás 100 premiazos, televisores, VHS, minicomponentes, bicicletas y para toda la familia 2 carrazos. Por la compra de productos de homenaje BASA, reclama un cupón, llénalo y depósitalo y gánate uno de estos premios. Pasa premia tu casa. Segundo sorteo 26 de junio.